Señorías, despierten. Con este gobierno socialcomunista y con estos presupuestos España se va a la ruina. Los que se declaran enemigos de la Constitución y de la nación española están en la dirección del Estado. El mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario, apoyado en el separatismo golpista y apoyado en la ETA. Porque Sánchez lo que busca es poder, pero hay otros que le están dirigiendo, como Tegui, como Pablo Iglesias, que tiene una agenda ideológica y un proyecto para destruir España. Frente a un gobierno de socialistas y comunistas amparado por los peores enemigos de España, los bilduetarras, los separatistas. Y la vida que los españoles han construido, esa vida que con tanto esfuerzo han construido, va a desaparecer. Porque este gobierno socialcomunista está imponiendo un cambio de régimen. Muchos de los políticos que hoy están en esta Cámara están exactamente haciendo lo contrario, que es atacando la Constitución, atacando nuestros valores, atacando nuestra democracia y atacando nuestra unidad. ¡Gracias!